Esa palabra botas altas, hijo mío, te regalé Joraría sido carme de haber sabido enloquecer Vente a levantar la mano, hijo, y al tirano saludar Y de lo que aquellas manos todas se habrían de secar Esa palabra botas altas, sin tiempo te regalé Joraría sido carme de haber sabido enloquecer De una estirpe de héroes, hijo mío, te oí hablar Serías un verdugo, no lo podía imaginar Hacia aquel mismo tirano, hijo mío, te vi marchar Si me siguiera, no regresaría nunca jamás Esa palabra botas altas, hijo mío, te regalé Ya no regresaría nunca jamás, yo no sabía lo que sé En el momento me decías, hijo, no se conocerá Y de piedra ensangrentada quien conoce el imperio ya En esa parda un día te fuiste y yo no me negué Y apuesta morirías, yo no sabía lo que hoy sé En esa parda y con las altas y con el de la vez Podrías y no darme, yo no sabía lo que sé En esa parda y con las altas, hijo, te regalé Mejor habrías y no darme, yo no sabía lo que sé En esa parda y con las altas, hijo, te regalé Mejor habrías y no darme, yo no sabía lo que sé Mejor habrías y no darme, yo no sabía lo que sé